Bueno, nos estamos acercando a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Vamos a encontrarnos con su representante. Nos va a decir cómo se llama, qué funcione de la Iglesia, algunos principios de la Iglesia y algo sobre la mesa que han montado y las actividades. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Y ser todos bienvenidos a esta jornada tan interesante y tan importante para todos nosotros. Yo soy Chicharón Icomanesco, soy representante de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, aquí representada en todas las mesas y con todos estos cárceles. Soy el pastor de la Iglesia, así que nos acompañaremos, la Iglesia Adventista del Séptimo Día y lo que sea posible, pero sobre todo nosotros tenemos una propuesta para la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Creemos que Dios nos ha aplicado en la Iglesia un mensaje espiritual, pero también que tiene connotaciones para nuestro estilo de vida. Y por lo tanto, sabiendo que recientemente la Organización Mundial de la Salud ha calificado en la Obesidad como uno de los mayores retos para la formación actual en relación con la salud. Nuestra propuesta hoy tiene que ver con dos secciones sobre la Expo Salud. La Expo Salud infantil, por una parte, y la Expo Salud para los mayores, por otra parte. Creemos que es muy importante concienciar tanto a los niños, y aquí tenemos en esta sección de Expo Salud infantil, a los niños dispuestos a presentar ocho principios de salud para los niños de la ciudad, para que ellos puedan disfrutar de un estilo de vida saludable. Así que, aquí están los niños. ¿Vale? Esperamos a todos los niños que quieren pasar por todos los españoles, porque van a aprender muchas cosas. Y también para los mayores, la obesidad es un tema muy importante, y tenemos también para ellos preparados los ocho expositores con los mismos principios de salud. Muchísimas gracias, Pastor, y voy a pasar un poco con los niños para que me cuenten un poquito de qué se trata esta exposición. Hola, ¿cómo te llamas? Lorena. Lorena, cuéntanos un poquito de qué se trata esta actividad. Gracias, gracias. De nadie. ¿Y qué nos puedes contar? Muy bien. ¿Y a ti te funcionan? ¿Te funcionan estos ejercicios? ¿Cómo te sientes luego de ejercitar? Es decir, que tomas conciencia, que te respiras. ¿Y cuál es tu emoción? ¿Estás contenta cuando de repente respiras mejor? Ay, me he tratado muy bien. ¿Cómo se siente más aliviada? Se siente más aliviada. Bueno, muchísimas gracias, Lorena. A ver, ¿alguno otra más? ¿Cómo te llamas? Sara, cuéntanos un poquito de qué se trata lo que estás explicando. Sobre el ejercicio físico. Sobre el ejercicio físico. Bueno, cuéntanos un poquito. Aquí hay que hacer juegos para ver a los niños cómo se le traen. Los beneficios. ¿Y cuáles son los beneficios? Que le producen la vida, los ejercicios, los ejercicios y los ejercicios. Que le producen aire libre, les hacen sentir contentos y una gente. Increíble. ¿Y tú practicas estos ejercicios? Sí. Sí. ¿Y cómo te sientes? Yo. ¿Te lo recomendarías? Sí. Entonces, invitamos a la gente a que venga y a los niños que vengan a participar. Me gusta. Pues, invítales. Vale. Pues, invito a venir a los niños que vengan a participar para que hagan una chica de los niños que vengan a participar. Fantástico. Más que no lo puedo echarle agua. Muchas gracias. Bueno, hasta pronto. Gracias. Ya regresaremos aquí. Bueno, nos vamos a acercarnos a los talleres para adultos. ¿Alguien nos puede explicar? Hola, ¿cómo te llamas? Sara. Sara. Bueno, cuéntanos un poquito de qué se trata esta actividad, los beneficios y la inclinación. ¿Qué pasa ahora mismo? Esta actividad se trata de pasar por los talleres y poder recordar lo importante que es la respiración, tomar aire, descanso, tomar agua, hacerse, 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 hacerse. Porque la salud, soy la salud, porque tenemos mucha costa. Entonces, para estos talleres, que se trata de que vivir, eso es lo más que quiero trabajar, eso es lo más que todas las instalaciones que nos pueden, en el lugar de nuestra salud y que nos tenemos en ella. Entonces, yo les invito a que nos conozcan, a que se acuerden de que las mujeres son personas que necesitan cuidarse, que necesitan la madre y que amen a los que estén dentro de nosotros y yo, porque la salud y el amor van a vivir. ¿Sana? Buenísimo el mensaje. Si personas, salud, creencia, está todo unido, todo unido. A veces necesitamos practicar un poquito más, a veces necesitamos ejercitar en el descanso, con el agua, con la nutrición, con la temperancia. ¿Nos puedes explicar un poquito de qué se trata la temperancia? El principio de la temperancia es comer de lo bueno y su bebida y estar todo aquello que es perjudicial. De ahí, aunque comer es bueno, el exceso o el no comer son perjudiciales para la salud. También, las logras, incluso, podrían no ser necesarias, porque si te relacionas con las personas, haces ejercicio, descanso y todo lo demás, no son empresarios, ni otros podrían creer que seas mejor persona si tomas alcohol, si fumas, como hacían al baño en los anuncios. Entonces, hasta los médicos los recomendamos, pero ahora se han cambiado, porque sabemos lo perjudicial que es. Y ahí es fingir temperancia. Lo bueno es su medida. De lo malo, mejor sí. Temperancia. Pero bueno es su medida. Creo que algunos, incluyéndome, tengo que ejercitar en esto. Bueno, vamos a preguntarle a alguna persona más si esta exposición, de alguna manera aquí pública, se hacen en la iglesia talleres que tengan que ver con esta propuesta. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo me llamas? Hola. ¿Adiós, además de esta exposición, ¿qué haces en la iglesia? ¿Alguna tallera, dinámica o reunir? Sí, una pastilla de salud. Una pastilla de salud. ¿Y tú participas en qué taller? Gracias. Gracias. El taller de agua. ¿Qué nos puede contar el agua? El agua es muy difícil y es muy escaso. Por lo tanto, eso tiene que aprovechar porque hay personas que lo desean y no lo pueden tener. Por lo tanto, hay que reiniciar sobre los beneficios, sobre la terapia y todo lo que... Muy bien. Es decir, que si nos vemos a la agua de una manera fluyente en la vida, de repente podemos sentirnos con más energía, menos fatiga. ¿Qué piensas de la natación? ¿Recomendarías a la natación? Sí, es un color inteligente y para la natación. Y eso sería tu acaso. Es un... Es bueno. Sobre todo, es bueno. El agua es buena. Bueno, vamos a pasar a otro punto del sistema solar. Vamos a pasar al sol. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Hola, buenos días. ¿Me llamo Claudia? Claudia, yo me llamo Renato. Bueno, cuéntanos un poquito sobre el sol. El sol, en el sol, nosotros tenemos que visitar el sol. Y tendrían los beneficios, como por ejemplo, el desastre de la natación. El sol, en el sol, en el sol, en el sol, en el sol. también se sirve mejor ¿Y tú tomas sol? Pues así ¿Y qué hacemos para cuidarnos del sol a veces? ¿Hay horarios? ¿Lo podemos tomar durante todo el día? ¿Existe alguna protección? Una exposición solar se estima es nada ya que puede producir diferentes tales o distintos problemas hay que evitar exponernos al sol de 11 a 4 de la tarde hay que utilizar protección solar adecuada darnos el sombrero para poner la instalación ¿Y qué más? Ya sabemos os invitamos a pasear por esta exposición el Astro Ray nos da la vida nos da la alimentación y también nos dice cuidaros estoy hecho de fuego vamos a pasar muchas gracias a la esperanza Hola ahora ¿Qué es la esperanza? La esperanza es una actitud positiva está relacionada está relacionada con la salud y si tienes esperanza la salud que te está en la vida la esperanza tendrá que ver con la confianza con la confianza de tu actitud de tu actitud con la confianza con la confianza con la confianza ahora ¿cómo podemos alcanzar la paz interior? ¿no? a través yo tengo esperanza porque es que siento paz interior ¿qué puedo hacer para estar con paz interior? ¿qué puedo hacer nosotros? es el plan en la paz interior muchas gracias Aura paz interior ¿no? perdonar a los demás nos dice Aura pues es todo un ejercicio y evidentemente entre todo podemos ayudar a perdonar a los demás bueno muchas gracias muchas gracias a la iglesia y nos estamos viendo en este paseo hasta pronto a la iglesia ¿qué pasa? hola aquí hablamos sobre la confianza ¿sabes qué es la confianza? ¿sí? ¿qué es? confiar en la confianza la confianza la seguridad que es una persona ¿sabes los motivos para ser feliz? hay muchos viajar vivir bien espera eso también pero ayudando a nosotros también ser a Dios explicarles a otros que es usted Dios y que nos cuida jugar con los niños y ahora te doy una tarjetita que tiene un versículo ¿sí? muchísimas gracias muy amable adiós hasta luego hola bienvenido a la estación del sol ya sabes que el sol es muy importante para todos los seres vivos las plantas los animales y también para nosotros los seres humanos el sol produce la vitamina D también nos ayuda a nuestros dientes y huesos ¿a que cuando haces el sol estás feliz? sí la verdad sí bueno pues ahora te voy a poner unas preguntas y tú tendrías que responder sí bueno ¿puedes llevar el sol para que tu piel sea más gana? sí si miras directo a tus ojos ¿puede afectar negativamente a tus ojos? sí ¿deberías tratar siempre las cartas con el sol? bueno no ¿puedes salir con el sentimiento? bueno sí eres más feliz no ¿crees que las mejores horas para ver cuándo sería entre las once y las cuatro? bueno en el bebé día no mejor por la mañana ¿puedo ayudar a tus ojos a producir una vitamina que es buena para los niños y para los bebés? sí ¿puedo ayudar a que las heridas se ponen más rápido? bueno bueno te miento sí porque te alegra pero la cosa no pues vale muy bien entonces hemos dicho que no se debe poner al sol mucho tiempo durante la tienda pues en la tienda tenemos objetos que nos pueden ayudar a proteger el sol tienes que meter la mano y intentar adivinar lo que es y luego acercarnos ¿vale? y si no lo adivino eso no pasa nada ¿y para ponerse en el salón? para ver las olas y saber cuándo tienes que ir por tu lugar sí que es el capa un poco más de otro pan un poco más de otro pan ¿qué pasa ahí dentro de los gajos? ¿no? ¿no? ¡moooh! ¡moooh! ¡sácalo a ver! ¡moooh! 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 ¿Y para qué pueden ayudarte las gafas? ¿Y para qué pueden ayudarte las gafas? ¿Y ese gafas? ¿No? ¡Sácalo! ¡Oh, Dios mío! ¡No! Me he perdonizado Es una gafas ¿Y para qué puede ayudar la camiseta? Para no ser presente de tan gafas ¡Sí! ¿Y para qué te puede ayudar? Para no ser presente de tan gafas ¿Y la última gafas? ¡Sácalo! No No creo que la podrás... Una gafas Una gafas ¿Y para qué puede ayudar? Para que... para la camiseta ¿Está muy bien? ¿Ya estás preparada para... ¿Estás preparada para estas dos? ¡No! 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 ¡Vamos a la cámara! Hola. ¿Estoy saliendo por la tele? Hola. 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 Siempre quieren salir para teléfono. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!